Hola devastadores, que tal como andan? Espero anden muy bien. Y bueno, este es un tutorial rapidito acerca de en que gastar nuestro ticket de ensueño. Si eres nuevo jugando Yu-Gi-Oh! a lo mejor te habrán regalado uno que otro porque siempre vienen en eventos especiales como cuando meten un nuevo mapa, cuando hay algo especial del tema del Yu-Gi-Oh! y también cuando se cumple el aniversario del juego. O sea, regalan tickets de ensueño los cuales son diferentes a los tickets que normalmente regalan y pues en este caso, estos tickets nos sirven para poder agarrar cartas de cajas porque hay unos que, bueno, los tickets normales solo sirven para agarrar cartas gratuitas que pues están por allá regadas. En este caso, los tickets de ensueño nos permiten jalar alguna carta de las cajas que pues estén disponibles. No todas, obviamente, porque luego Konami se pasa ahí de lanza y nos suele dar todas las cartas pero eventualmente los tickets serán mejorando y estarán incluyendo otras cajas. En especial las nuevas que son las que pues no generalmente se incluyen en el tema de los tickets. Y bueno, en este caso, ¿en qué podríamos gastar nuestro ticket? Hay diferentes tipos de cosas. Posiblemente lo que se gaste más es en estables. ¿Por qué estables? Porque pues ahí nos puede beneficiar para cualquier tipo de deck que estemos armando. Ya sea que juguemos alguna trampa, por ejemplo esta que es muy buena o que lo ocupemos en algún tipo de magia que nos ayude para algún arquetipo como por ejemplo, no sé, me estoy armando blue eyes y necesito, no sé, como por ejemplo la carta de la consonancia porque no quiero comprar tres veces la caja. Entonces, compro la caja, bueno, utilizo el ticket para agarrar la consonancia y ya no tengo que comprar dos o tres veces la caja pero ya si te sobra el dinero, puedes hacerlo. También, ¿en qué ayuda mucho? Por ejemplo, no gastar en cajas grandes. Por ejemplo, si tienes una caja grande y necesitas una carta de la categoría super rare de esa caja, necesitas tres veces pues para no darle tres veces a la caja entonces mejor sacas uno de ticket y le das dos normales y a lo mejor consigas la carta que necesitas. Entonces, eso igual es una forma de poder gastar nuestros tickets de manera eficiente. Como ya dije, ya sea que lo gastemos en alguna carta de arquetipo o alguna staple tipo mágica. También podemos gastar en las trampas, como ya dije, igual que ayudan mucho. Por ejemplo, ahorita está de moda Karmacud podemos tener un Karmacud acá e ir a tirar la caja. Esta carta es de caja pequeña entonces hay más probabilidades de tenerla incluso hasta tres veces sin gastar tantos recursos como por ejemplo en una caja grande como en el caso del vórtice. El vórtice, no, creo que sí es de caja pequeña. Entonces, si por ejemplo hay una... Por ejemplo, esta que supongamos que es de caja grande entonces necesito... Está dos, pero bueno, supongamos que está tres. Entonces, necesito tres veces esta carta porque se mueve bien en mi deck. Entonces, pues yo gasto una de acá y pues ya le doy una vuelta más para tener dos y si lo quiero mucho, mucho, mucho hasta tres. Pero bueno, esas son las opciones para poder gastar nuestros tickets de ensueño. También en otro lado donde podríamos gastar nuestros tickets de ensueño es en el tema de deck extra. Y se preguntarán ¿Por qué el deck extra es mucho más inconsiderable que el deck normal? O sea, cartas normales. Pues la razón es muy simple. Por lo general, en deck extra solo necesitas una copia y muy rara vez necesitas dos copias de una carta. Por ejemplo, un Synchro o un Exit. Entonces, si me urge una carta Exit que no viene en caja... Eso, que viene en caja grande para no darle una vuelta entera a esa caja por esa carta que necesito pues lo compro con ticket. Lo compro con ticket y ya con eso pues ya tengo disponible la carta sin tener que meter tanto lío. Entonces, y pues igual si estás armando el arquetipo a lo mejor venga en una caja grande donde solo haya uno o dos y pues quizás saques uno y a lo mejor tengas el otro que le dices a la caja y ya tengas dos y pues ya tienes armado el deck con lo necesario que por lo general algunos decks se basan mucho en sus Synchros y en sus Exit. Así que pues igual podría ser una forma de de igual de este de obtener cartas de este tipo. Así que pues también pueden considerar para el extra deck que creo que es la segunda opción. Ya la tercera opción que vendría siendo ya los monstruos pues aquí podríamos tomar lo mismo ejemplo que en los Exit pero pues aquí como que hay que tenerle más cuidado porque a veces podemos agarrar una carta por ejemplo esta y llevármela pero en su caja por ejemplo vienen hasta dos veces. Entonces si necesito por ejemplo dar tres veces a la carta a la caja pues este vas a tener al final la que sacaste más las dos que te vinieron y pues al final vas a tener que darle una más porque pues de a ley son tres vueltas entonces se pierde realmente el propósito por eso es muy importante medir qué es lo que vas a sacar de la caja o si realmente vas a agarrar algo de ahí porque si solamente vas a dar a la caja por una carta pues mejor sácalo con ticket de ensueño y ya. Pero si esa carta la vas a dar continuamente porque hay un arquetipo que te interesa pues este mejor dale a la caja y gasta el ticket en otra cosa. Entonces mucha mucha consideración con el tema de esto porque pues al final de cuentas termina este decidiendo este esto ayuda mucho ayuda a tener un buen avance y también a estructurar el deck que nos guste para eventualmente jugar con ganas porque al final de cuentas si jugamos con un deck que pues no ayuda al 100% y empezamos a recibir derrotas pues el desánimo en Yu-Gi-Oh! es muy notorio entonces mucho cuidado y consideren bien que van a este sacar hay muchos este canales donde suben decks en el cual pues pueden ver si tienen una idea muy buena de si funciona o no en un momento haré un video de cuál de cómo cómo analizar un deck porque a veces también suben decks que te dices no hombre este deck está rotísimo este deck lo quiero y luego lo obtienes y resulta que no es la cosa este más óptima que digamos entonces tal vez haré un video de eso analizando batallas pero pues por el momento este busque por el momento guíense de Duelings Meta que creo que es la fuente entre comillas la mejor la que nos da ideas de decks super pay to winners obviamente pero en base a esos decks pay to winners podemos crear estrategias free to play al menos es lo que yo hago porque no me voy a gastar todo un puto dinero al comprándome un deck de Duelings Meta que te pide tres Book of Moon tres de estas cosas que solo se consiguen en cajas grandes a tres vueltas y pues no se puede entonces mejor más o menos agarrar esa idea e irla alternando en base a lo que tengamos y pues ahí poder tener un deck medianamente óptimo yo lo he hecho muchas veces me ha funcionado bastante bien he llegado a Leyenda en algunas ocasiones casi tocando a llegar a Rey de los Duelos pero también por flojo y por frustrarme también pues eventualmente nunca llego pero llegar a Leyenda creo que es más que suficiente para darnos por enterados de que nuestro deck anda bien y eventualmente si podemos tener mejores accesibilidades mejor suerte mejor farmeo pues poder potenciar alguno que pues llegue a ser armarlo sin querer el meta y pues ya entrar de manera directa a jugar jugar y pues llegar al competitivo real así que estos son mis consejitos de Yuggish no soy un jugador profesional de vez en cuando he jugado pero en base a la experiencia que he tenido durante estos años pues me he dado ideas de que gastar mis tickets así que mucha suerte a todos los que porque ya regalaron dos regalaron de Super Rare y de Uber Rare así que pues mucha suerte a todos y pues un cosito más visualicen su deck desde un principio que quieren jugar muy meta o quieren armarse un arquetipo que les gusta por ejemplo me gusta Blue Eyes y me voy a enfocar solo en Blue Eyes ya cuando tenga mi Blue Eyes me enfoco en otras cosas porque pues como ya dije si eventualmente traes un compilado de cosas que no te van a servir pues te vas a frustrar muy importante eso y pues si no tienes una idea de que quieres jugar compra estables saca tus estables porque las estables se van en todo deck por ejemplo saco un Karma Cut y le doy dos vueltas a la caja de Karma Cut y ya o pues puede agarrar uno de estos que supongamos que es de caja grande ya para tenerlo a la mano y pues irme potenciando el de que vaya manejando así que esas son mis recomendaciones devastadores yugies yo sé que no hay mucha gente que va a Yu-Gi-Oh pero me gusta subir ese tipo de contenidos porque yo me la paso bien en Yu-Gi-Oh así que si les gustó este video dejen su like suscríbenos y ya me voy nos vemos hasta la próxima bye bye y ya